Pero bueno, hoy no estuve tan fuerte con mi utopia, por eso perdí. Vamos con el triatlón. El señor Súmes, ¿quiere salir en televisión? Sí. Está, es el momento, sí. ¿Qué pasa de corriente? Buen día, ¿cómo está? Este es nuestro canal preferido. Y claro, claro. Exactamente. La tierra de Saka Mayer, de Sebastián Crismanich. Están viendo Medes de Corriente. ¿Están viendo de Corriente? De Corriente. Nosotros vinimos al Congreso Eucalístico Nacional. Yo me quedé un día más para disfrutar de lo que es Tucumán, ¿no es cierto? Y además salir a Quente y Seporre en Esportia. ¿Qué te parece la emoción de todo? Con Pablo Marrón y toda esa emoción. Bueno, le agradezco su nombre. Guillermo Lugo. Guillermo, gracias. Vamos, Guillermo. Muy bien, Willy Lugo. También en vivo aquí en la previa. Y en medio de esto hay un partido, Juan, ¿eh? Exacto. Willy Lugo. Es que se ha sumado. Sarista, Guillermo, vamos, vamos. En la previa de este partido. Claro que sí. Estamos todos. Bueno, ¿cómo seguir? Es lo que se ha preguntado Diego Cania en relación a lo que tiene que ver con este partido. Vamos, Juan, vamos. Sí se puede. Vamos, Juan. Y Lugo se quedó ahí atrás. Vamos. Vamos, Juan, vamos. Confía. Está Willy atrás, ¿eh? Custodiando. Vamos. Willy, querido. Willy, querido. Sigue saludando. Vamos, Juan. Ay, Dios. Vamos, Juan. Si te sientes, Guillermo, sonriente, vamos. Respire, respire. Ojo que se te va a venir la empanada encima. Vamos, vamos. A tragar y seguir. Vamos, a informar. Lo importante. Bueno, la empanada ha hecho su camino. Mirá, lo hemos logrado, ¿eh? Lo hemos logrado. Vamos todavía. Siempre hay que recordar algo malo, ¿eh? Así que hay que hacer mucho esfuerzo. No pensés en Guido, ¿eh? Lo hemos logrado para poder seguir adelante. La exaguinada que viene un poco flojo. Exactamente. Bueno. Hace unos días. Hablamos de fútbol. Eso te hace llorar. Exactamente. Apoyemos desde el piso, ¿no? Apoyemos desde el estudio porque va a ser difícil. Por supuesto, por supuesto. Pero ahora nos despedimos con Vicentico. Con Vicentico. Solo un momento. Qué lindo. ¿Empezamos? ¡Dale, vamos! Vamos. ¿Estamos listos? No. No me hagas reír. ¿Estás haciendo reír? ¿Estamos en vivo? Estamos en vivo. Perdón, empezamos vuelta. Dios mío. Me está haciendo reír. Perdón, perdón a todo el público que está mirando. Es un boludo. Más respeto, Vicentico. Soy un conductor. Me estás mirando haciendo cara. Soy un conductor respetable. Me estás haciendo cara. Solo un momento, Vicentico. Vamos de nuevo. Vicentico. Solo un momento. ¿Cuál es aquel camino que tengo que tomar? Si solo hay un... Ya puedo, boludo. Vamos al tema. Pará, pará. Vamos al... Está loco. Está loco. Estamos en presencia de un tubo que está totalmente. Me estás mirando para allá. Me estás haciendo a propósito, boludo. ¿Qué querés que haga? Me querés arruinar la calle. Vamos a hacer una cosa. ¿Qué hacer? Los voy a dejar... Me voy a ir. Los voy a dejar en compañía de Vicentico. Y solo un momento. Chau. Me voy. Vamos. Por favor. Un, dos, tres, cuatro. Pacho, quería preguntarte cómo se sostiene durante tanto tiempo una dupla tan conocida como la de Pablo y Pacho. Pablo Granado, se estoy hablando, ¿no? Sí. Bueno, en este momento estoy pasando un muy mal momento con Pablo. Ya no es abuso de imagen. Ya no sé cómo llamarlo. ¿En serio? Con Pablo cazábamos gatos desde chiquito y ranas en Rosario. Y hoy en día me sale con una cosa así. ¿Pero qué es? ¿Qué es? El abuso de imagen. Una cosa de apropiarse de la imagen de uno para hacer un negocio en conjunto. Y otra cosa es el abuso. La mano en la lata, como siempre lo que mejor sabe hacer granado. Exactamente. ¿Qué fue lo que pasó? Y sacó productos con mi imagen. Por ejemplo, no sé, a ver, mi asistente, Gerardo. Felipe, ¿no es asistente? ¿Tienes un problema legal ahora? Totalmente. Está con el doctor Braverman. José María Peña versus Pablo Granado. Manda por el uso ilegítimo de la marca Pablo y Pocho. Y Pacho, que queda anónima. Firmado por el fiscal Eduardo Chacho. Por ejemplo, yo te voy a mis chicos al colegio a hacer. Vienen que me decían, Pachu cagador, Pachu cagador. ¿Por qué? Claro, ¿por qué? Pachu cagador, señores. Fíjense. El limpio y enodoros. Pablo y Pachu. Ah, no, productos. Pablo y Pachu. ¿Esto lo sacó con tu imagen y no te pagó nada? Sin previo aviso. Por eso está acá en el legajo. No. No, ¿qué más? El guante. Para lavar los platos, señora. No lo compre. Todo artículo de limpieza. Todo artículo de limpieza. O sea que está lavando plata. ¿Entienden? ¿A dónde viene la mano? Ah, claro. Sí, claro. ¿Qué le pasa? La sardina es Pablo y Pachu. Está llorando o riéndose. Sardina, sabiendo que no soy alérgico al pescado. Es un hijo de puta. Sardina, Pablo y Pachu. A tú más. Toallitas femeninas. Toallitas femeninas. Bueno, y sopos. Pablo y Pachu. Hasta las perotas. Tengo las huevos ya. Tengo perfume, tengo perfume. ¿Estás diciendo que el negro huele al pargata? No, jamás. La justicia más desagradable no había. No se consigue. Cavi, que todavía no viste la foto. No, no, no quiero. Además discrimina a la gente mayor. No, es horrible. Es horrible. En esta no puedo. El olor a casa de la abuela es ríos. Yo tengo los recuerdos tan lindos. Hace un mes fui al mercado de las pulgas y estoy con... Sí, ya no es lo que era el mercado de las pulgas. Bueno, entrás y es volver a la casa de tus abuelos. ¿Tus abuelos vivían el mercado de las pulgas? Son malos, ¿eh? Qué tío. No, porque están todos esos, los muebles, las sillas, los... Un poco el... Un poco el... Un poco... El olor a las carinas, decís. Un poco, un poco es la magia, es como meterse en ese túnel del tiempo. Y otro poco... Ay, olor a la humedad, ¿qué vas a hacer? Por favor, salgamos de acá. No puedo. Bueno, chicos, esta es una noticia importante del país, de España, un medio importante a nivel mundial. Yo voy a seguir hablando, ustedes hagan lo que puedan, yo voy a hacer lo que puedo. Este olor a anciano, olor a viejo, no es malo, es la descripción de un olor a... Por referencia, por respeto. Yo creo que... Bueno, es como cuando uno dice el olor a bebé. Claro. Es una realidad. Tantos lugares que te llevan al olor del bebé. El vómito. El vómito, la papilla. Claro. Bueno, en este caso hay... ¿A dónde querés llegar? Hay una molécula en el cuerpo que a partir de los 30 años empieza a generar... Se activa, es un motor. ...dolor. Se activa y por más de que te bañes porque es inmune al agua... Esto está en la nota, chicos, la leí. ¡Qué horror! Por más de que te... Estamos condenados a tener olor al pargata, sí o sí. Ay, Dios mío. Pero vamos a lo importante, esa molécula, ¿hay manera de contrarrestarla? No, no hay manera. Y empícense fuerte. Mira, parece... Parece yo arce negra en Terminator la serie. ¿Por qué le hicieron eso? La nota, el título, la foto y el leto. La verdad... Se le pudrió el 50% de la cara. Sí, sí, sí. Perdón, pero yo estoy tomando... ...de resveratrol que... Dicen que te anula el... ¿Qué? ...el resveratrol. Que viene...